La Fiesta de mi Patrono Hoy celebramos la fiesta de mi patrono, San Francisco de Asís, aquel a quien yo fui consagrado cuando estaba en el vientre de mi mamá, cuando lo más seguro era que yo iba a morir por estar en una posición muy peligrosa para el nacimiento. Y fui consagrado a él y el mismo San Francisco se encargó de enderezar el gran muchachito que había ya de ocho meses en el vientre de mi mamá. El mismo Francisco de Asís después fue quien me llamó, ni siquiera solamente a la vida religiosa, Jesús, el que me llamó a ser cristiano y ser católico, porque yo hacía mucho rato que estaba muy lejos de los brazos de Dios, me había alejado de Dios y fue Francisco el que me trajo. Francisco nació en 1182 y cambió la historia de la humanidad. Que San Francisco nos ayude también a ver quién es el único que le podemos decir mi Dios y mi Dios y mi todo, y que seamos hombres enamorados en un cara a cara contemplativo con él. Vamos entonces ahora con el Evangelio del día de hoy, que es Lucas 10, del 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús, Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sayal, sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, bajarás al infierno. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. ¿Por qué Francisco de Asís me trajo nuevamente a los brazos de Jesús? Ustedes bien saben que fue una película. Y fue una película llamada Hermano Sol, Hermana Luna. Franco Zeffirelli acaba de morir, murió este año, ya siendo un anciano. Y todos los días yo rezo por este hombre, porque su manera de crear esta película fue para mí un lenguaje absolutamente claro de parte de Dios para mí. Yo puedo decir que Franco Zeffirelli fue ángel, porque fue mediador. ¿Se acuerdan que hablábamos del ángel custodio? Fue mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y yo. Si no hubiera sido por la película, si no hubiera sido por las imágenes, si no hubiera sido por el diálogo de la película, yo definitivamente nunca hubiera vuelto a la iglesia católica y nunca hubiera ni siquiera sospechado que yo podía ser fraile, ni siquiera sacerdote. ¿Qué me fascinó a mí de la película? Los diálogos. Ahorita en la segunda sección voy a leerles en un cuadernito que es una ternura, porque además es un cuadernito de colegio, donde desde esa época yo me senté a escribir los parlamentos. ¿Qué me fascinó a mí? Que Francisco se enamoró de Cristo el Señor. La canción que fue compuesta para esta película, que dice Dulce sentir como en mi corazón, ahora humildemente están haciendo amor. Dulce entender que no estoy yo solo, sino que hago parte de una inmensa vida que generosa resplandece en torno a mí. La otra parte, hermano Sol, hermana Luna, rara vez os veo ni oigo vuestra voz, pensando egoísta en mi mala fortuna. Eso era mi vida. Hermano Viento, hermana Aura, ahora os veo, abrid mis ojos, perdón, a visiones claras, que vea la gloria que a mí me rodea. Soy de Dios criatura, de Él parte soy. Oigan eso, soy parte de Dios. Dios, siento tu voz despertar mi corazón. Hermano Sol, hermana Luna, ahora os veo y oigo vuestra voz tan llena de amor por todo mi alrededor. Cuando yo escuché esas palabras, era como un dardo encendido en el alma. Porque Francisco estaba sintiendo, y eso es real, eso hace parte de la vida de Francisco. Estaba sintiendo que ahora humildemente, desde lo más hondo de su ser, humildemente estaba naciendo amor. Estaba entendiendo que ya no estaba solo. ¿Cuántas soledades había vivido en medio de la guerra y de ser el rey de las fiestas? Que no estoy más solo, sino que hago parte de una inmensa vida. Sentirse uno sumergido en esta inmensa vida del Señor. Y sentir que soy de Dios, criatura, que hago parte de Él. Francisco de Asís no es importante solamente por ser el pobre de los pobres. Francisco de Asís es importante por ser místico. Por sentir al creador del universo, de las plantas, de las flores y de los lobos. Dentro de su corazón, y por sentirse enamorado, y por sentir que un fuego de amor unía el universo entero. Y lo hacía todos hermanos. Pero lo más importante de Francisco, es los tiempos de soledad, de silencio. En los que se sintió en medio de lágrimas, sumergido en el amor de un Señor, Dios todopoderoso. Que él captaba en medio de las cuevas, mientras un amigo lo cuidaba. Porque él estaba en oración pura, cara a cara, con Dios amor. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo acabo de escribir, porque no encontré el cuadernito. Busqué la película, los invito a que la busquen por YouTube. Miren este diálogo. Miren este diálogo. Lo acabo de escribir con mis propias manos. De Francisco de Asís con el obispo. Cuando lo lleva su padre ante el obispo, y esto es histórico. Pero este diálogo es de la película. Le dice, sí, es mi culpa, le dice Francisco. Mi alma está en tus manos. Bien, dice el obispo. ¿Qué contestáis a estas acusaciones? Un hombre como vos es una amenaza social. Una amenaza para la sociedad. Un criminal, oh, y lo interrumpe. O alguien que busca la luz, dice Francisco. Alguien en la oscuridad. Yo estaba ciego, pero el hermano Sol iluminó mi alma. Y ahora puedo ver con claridad, igual que vos, el día que escogisteis esas santas vestiduras. La pregunta a él, ¿quieres ser sacerdote? ¿Yo? No, no, no lo merezco. Entonces, ¿qué es lo que deseáis? Yo, yo quiero ser feliz. Quiero ser como los pájaros en el cielo. Quiero experimentar la libertad y la pureza que ellos experimentan. Nada más me interesa en absoluto, señoría. Si el objeto de la vida consiste en este frío ajetreo con el que nos llenamos nuestros días, entonces esto no es para mí. Debe haber algo mejor. Tiene que haberlo. El hombre es espíritu. Ese espíritu tiene un alma. Y eso, eso es lo que yo quiero recobrar, mi alma. Quiero vivir, señoría. Quiero vivir. Quiero vivir por los campos, caminar las colinas, trepar los árboles, nadar en los ríos. Quiero sentir la fuerza de la tierra en mis pies. Sin zapatos, sin posesiones, sin esas sombras que llamamos criados. Quiero ser un mendigo. Sí, sí, eso. Cristo fue un mendigo. Y los apóstoles mendigos. Quiero ser tan libre como ellos, señoría. Y responde el papá. Pero su eminencia, incluso los mendigos, respetan a sus padres. Francisco, con una ternura, se queda mirando al obispo y al papá. Y le dice, yo he dejado de ser tu hijo. Recuerden quién era Pedro de Bernardone, un comerciante abarro. Créeme, lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. Yo ahora he vuelto a nacer. Cuando yo leí esto, cuando yo escuché esto, en ese momento, toda mi vida se desmoronó como un castillo de naipes. Y yo estaba volviendo a nacer. Las palabras de Francisco siguen siendo las mismas que me motivan a ser fraile. Y las mismas que me motivan a haberse, haber dejado todo, hasta la familia, amándola desde acá, para dedicarme concretamente a Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a dedicarnos a Jesucristo con la vida, con el corazón y con el alma. Dice Lila Java, qué oración tan hermosa la que hizo hoy, Padre. Esto se lo dicen al Padre Luis Enrique. Gracias por anunciarnos la gloria eterna y por darnos una guía para lograrla. A Jorge y Iván, perdón, le están diciendo este mensaje. Que Dios le siga bendiciendo, Padre precioso. Precioso el Evangelio de hoy y su reflexión tan linda que la Virgen Santísima lo proteja y lo acompañe. Dice María Delfina. Hermanos, se trata de estar con Cristo. Se trata de enamorarnos de Cristo. Se trata de descubrir que la vida, la vida con sus vagatelas, con la soberbia, con esas sombras que a veces llamamos felicidad, no es la razón de existir. Yo te invito a que veas la película, hermanos o la hermana Luna, y a que pongas mucho cuidado a los diálogos y a los parlamentos. Francisco de Asís en esta película entiende que todo lo demás es basura comparado con el amor de Jesucristo y que vale la pena abandonar todo con tal de tener un único tesoro, una perla escondida, un tesoro secreto que hay que cavar hasta hallarlo en el corazón. Que vale la pena dejar todo y vender esta perla de gran valor con tal de quedarnos con el tesoro escondido Jesucristo. Que Dios te bendiga, que tomes decisiones de abandonar muchas cosas que no vienen de Él y que te quedes únicamente con el amor, con el amor de amar a los demás, y sentir este Dios por dentro. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.